¿Nelia? Bueno, aquí apoyando a Juan Pena. Sí, claro, siempre, con Juan, aquí a oírlo, a disfrutar un poquito de su música. ¿Lo sigues desde hace mucho? Sí, desde hace ya añitos, antes de conocerlo ya lo seguía, su música. Me encanta. Me parece que ahora está dando como un empuje. Claro que sí, hay que apoyarlo, le queda mucho, mucho por hacer. ¿Tú crees que quizá todo este revuelo mediático que ha tenido es lo que le ha ayudado un poquito a ser más conocido? Juan ha sido un artista siempre, que ahora se le conozca más o menos por lo que pasa siempre por la prensa, es diferente. Pero Juan es un artista, eso no cabe duda. Bueno, ¿y tú qué tal estás? Yo muy bien, acatarrada, pero muy bien. ¿Trabajando? Sí, trabajando. Bien, todo bien. Bueno, al final con Guti y la relación, sí, ¿no? Porque parece que... Todo bien, todo bien, ya se verá, ya se verá. ¿Otro día coincidiste con Arantxa en una fiesta? Sí, claro, es normal. Aquí en Madrid, al final coincidimos siempre los mismos. ¿Pero saludáis o... No, no nos conocemos. No, no, no nos han presentado nunca. Bueno, no, Elia, pues... Venga, muchas gracias.